Ya Gustavo Petro comenzó a decir mentiras contra la gran marcha que estamos impulsando distintos sectores sociales, ciudadanos, para el próximo 21 de abril, sobre la importancia de esta marcha, sobre la necesidad de que sea mucho más grande que las anteriores, sobre los puntos verdaderos que estamos apoyando y que estamos protestando y que estamos decidiendo es que vamos a hablar hoy en nuestros Cívicos Live del miércoles 10 de abril a las 8 en punto de la noche por el canal arroba Movimiento Cívico de YouTube. ¿Por qué vamos a marchar? Tenemos que derrotar el miedo de los unos y la indiferencia de los otros. Si no, perdemos la democracia y perdemos el país. Nos veremos esta noche a las 8.